Bye. No me alcanzo a ver bien. Pero sube y baja. Sí. ¿Es el negro? ¿El perro? Sí. ¿Dónde va? Ya no la ve ni el video. Es que está en lo blanco. Pero está muy grande, ¿no? Sí. ¿Para hacer gasa? Sí. Ya no lo veo. No, por ahí ya por el cedro. ¿Va a estar atrás de los árboles, no? No, iba arriba, ¿verdad? Sí. ¿Subió? ¿Desapareció? Ya no lo veo. No, ya tampoco. Se supone que va para allá y ya va. Ya la perdí. Se perdía, ¿no? Sí, acá.